Hola amigos, espero que estén muy bien Les saluda Miguel Recalde En este video vamos a ver como nosotros podemos calificar una tarea dentro del libro de calificaciones Para ello tenemos que ir hasta la pestaña calificaciones Y vamos a encontrar acá el boletín de calificaciones Fíjense que acá nos indica en todo momento Cuáles son las tareas que están disponibles en este boletín Cuáles son las tareas entregadas, las que están sin entregar Porque está recién el día viernes Y bueno, vamos a ver como nosotros podemos en este caso calificar una tarea Vamos a seleccionar esta tarea, que la tengo acá Y vamos a ver como podemos calificarla desde acá Fíjense que para calificar esta tarea Tenemos que irnos hasta ver entrega Nos vamos hasta ver entrega Y vamos a observar la entrega En este caso de Ángel Gabriel Duarte Entonces esto es lo que Ángel Gabriel puso acá Fíjense que estas son las características más relevantes que él encontró Que a él le gustaron Pero antes de entrar en la calificación quisiera comentar uno de estos iconos Fíjense que este es el icono de calificaciones Es el icono donde estamos en este momento Y está el otro icono muy interesante que es el de repositorio de comentarios Fíjense que estos, en este caso, en un documento de drive en este caso Porque este documento está en el drive de nuestro curso Es posible ir agregando comentarios Entonces uno puede ir añadiendo ciertos tipos de comentarios ya predefinidos E ir utilizándolos directamente dentro de su curso En el momento en el cual uno está, en este caso, trabajando con calificación de una tarea Entonces vamos a ver esta funcionalidad antes de mostrar eso Nosotros vamos a añadir al repositorio, por ejemplo Un tipo de comentario que va a ser el tipo No encontré tu opinión sobre si utilizarías Classroom en tus clases Entonces esta, por ejemplo, puede ser Una de las, de los tantos comentarios que yo puedo hacer Eso ya se queda guardado acá en la lista Y si yo quiero hacer un comentario acá, por ejemplo Entonces marco el comentario acá Y simplemente escribo este numeral acá Y acá ya me dice, por ejemplo, interesante trabajo Felicidades, por ejemplo Este puedo poner O Interesante trabajo Y esto después lo puedo También lo puedo editar Entonces, interesante trabajo Entonces esta es una funcionalidad muy interesante que tenemos acá Le doy en comentar Cuando estamos trabajando con la calificación de una tarea Uno puede ir agregando comentarios y reutilizar esos comentarios Fíjense que estos comentarios van a estar disponibles También para cuando yo esté calificando Las otras tareas entregadas por los compañeros Bien, entonces vamos a volver otra vez acá al repositorio de comentarios ¿Sí? Y acá dentro del repositorio de comentarios Ya podemos calificar esta tarea Fíjense que esta tarea utiliza En este caso una guía de evaluación Acá están las guías Los criterios Si la evaluación del documento cumple con las características Si respondió a las preguntas En este caso Está acá la lista de las características que pide Entonces le damos 10 puntos El segundo criterio corresponde en este caso Al uso de formatos Por ejemplo, si está utilizando la letra Arial Si está utilizando el tamaño de letra 12 Si está utilizando las características de los párrafos Entonces observo que sí Efectivamente está trabajando a ese nivel Y el tercer criterio corresponde a la longitud del documento Si pasó o no pasó En este caso una página O en todo caso si no completó la tarea Entonces le podría poner 0 puntos en este punto ¿Sí? Entonces le doy acá los 10 puntos Acá arriba ya me está sumando 30 ¿Sí? Acá también le puedo poner un comentario Excelente Trabajo Ángel ¿Sí? Y acá le publico en este caso el comentario Pero para que esta Para que este Para que esta tarea quede guardada En este caso Tengo que darle en devolver Fíjense que en este momento En este momento Esta calificación de 30 está todavía en el borrador Entonces lo que yo tengo que hacer en este momento como profesor Es devolver esta tarea ¿Sí? Para que de esa manera Ángel pueda visualizar la calificación que obtuvo dentro de esta tarea Por un lado Y para que por otro lado En el boletín de calificaciones A mí ya me aparezca Que Ángel ya completó en este caso La tarea Fíjense que no me No 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 me refrescó en este caso ¿Sí? Estoy refrescando yo mi vista Vamos a ver que a Ángel Ya le tuvo que haber tomado esos cambios Y ya me tiene que aparecer Fíjense que me tiene que aparecer ya Que la tarea Ha sido entregada Desde este punto Es muy fácil En este caso Ir calificando Tareas Porque uno tiene una visión global Primero de todos los alumnos Y por otro lado De Todas Las entregas Bien amigos Esto fue lo que quise compartir con ustedes Espero que este video Les pueda ayudar Para poder calificar Sus Las actividades De sus alumnos Desde el boletín de calificaciones Nos vemos en el próximo video Hasta luego